en plan que la siguiente es así que vale 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 os arrancamos a pagar por culo la vida ya al play yo sí sí no al play no al play del directo del juego nada yo directo yo le he dado por culo tío yo también estoy en directo no a la verdad mira es que no sé si sabéis que el play no es el directo son los récords vale es un punto en mi cabeza me ha hecho muchas gracias y espero que nadie coja y ponga la contraseña en directo avisarme cuando haya que darle a entrar porfa vale va a ser demasiado vaya domingo de ramos bueno yo estoy en directo ya tomas por culo tío yo también yo no lo entiendo o sea supongo que se tiene que poner ya uno en directo yo creo que sí yo también en directo ahora y no me sale ninguno me cago en tu puta madre tío qué modo lo ponemos es individual ahora no que ahora jugamos individual y sus picados todos o sea es obligatorio pero lo voy a poner en twitter y sus picados todos si no caéis ahí seréis baneados joder si es que es un real vale estamos esperando tomar por culo ya tío estás en directo ya sí está todo bien creo vale cuando empezamos a jugar nos silenciamos y así lo hacemos todos por solito a ver no le deis a jugar hasta que yo os avise avisarme tío por favor que estoy escribiendo tweets ay dios mío por favor vaya caos tío esto es un caos leer 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 no entiendo que dice el rubius tío llevo gafas para cuando jugo y tal para que no se me cansen los ojos no serás willy estoy nervioso estoy dos puntos nervioso vale pues yo ya me he hecho en directo o sea la siguiente es de prueba ¿no? no no ya empezamos no no ya empezamos son las nueve ya es que claro tío me da una puta tío super rayado es que estoy mosqueado ya tío a ver ay 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 tío es que la gente no se entera tío hola amigos ¿qué tal? me he silenciado un momento para poderos explicar voy a emitir el torneo me hace ilusión que me veáis manquear porque bueno creo que es un evento que está bien y puede ser divertido ya os aviso que soy malo de cojones pero bueno unas risas nos vamos a echar estoy aquí un poco confundido no sé si la siguiente es de prueba o o ya es definitiva no tengo ni idea no sé si la siguiente partida ya forma parte del torneo o la verdad es que está siendo un poco caos todo ¿no? pero con 100 personas es normal estamos esperando que Rubius nos dé la orden para entrar al servidor y y eso ahí estamos esperando no sé por qué esto se mueve todo ahí ahí límite con pero ¿por qué se mueve la webcam tío? parece ahí quieta vale gracias Vladimir amigo ¿cómo estás? estamos esperando eso que Rubius nos dé la orden para darle a entrar a jugar ¿sabes? voy a ver que se cuentan estos de mientras ala estaba explicando en directo un poquito la vida tú ah qué cabrón bueno ahora estamos esperando cuando te diga entrar ¿no? ya está esto es la trigoñuela de cerrarte ¿no? espérate joder soy gilipollas la táctica del youtuber travieso un poco va tío vamos a ver la paz en serio vaya caos tío esto es una barbaridad vale no ha dicho nada aún ¿no? no 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 yo estoy preparado para darle pero sí sí yo también porque somos más de 100 ¿eh? ¿sí? ¿tú crees? sí 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 ¿cómo que somos más de 100? que somos más de 100 mira la cinta claro claro es 106 esto tiene que ser todo rápido pero igual hay gente de Epic Games ¿no? ¿pero habéis estado a jugar ya o no? ¿a qué juego era? aún no aún en la partida ¿a qué juego era? jajajaja eso es normal yo estoy en directo ¿eh? ¿vosotros estáis en directo? yo estoy en directo yo estoy en directo a mí me la pena tomar por culo tío yo estoy en directo no se ve hombre a ver no se ve el juego ya lo sé no me digas que no no se ve porque no ha empezado la partida aún ¿sabes? no se ve el juego no ha empezado la partida aún tío 114.000 personas ¿pa' qué me he tomado un café tío? me estoy cagando tío ¿pero cómo te vas a cagar ahora tío? tío porque de los nervios de los nervios dios tío es que no sé lo que quería tomar en serio el hijo de puta pero aprieta el culo ahora no es el momento ¿por qué te quede que te estoy haciendo? apretad la boca ah tío que pesaos tío muchas gracias tío a todos muchas gracias el super chat lo abro en otra ventana para leerlo las sudores tengo las manos heladas pero sudando yo me he echado refle en las manos gracias va pa' ti la paz no está todavía ¿cómo que no está todavía? sí, sí que está sí que está nerviosete nerviosete tío gracias Jorge Luis estás escribiendo salvado en raya tío epic empieza esto eh han pasado tres minutitos largos eh gracias Juli C es la misma joder vaya caos nada aquí estamos esperando a que nos den la señal para entrar al servidor y echar la la primera partida pasa que está avisar eh avisar que si no nos quedamos fuera eh que ahí yo veo que en el está tardando más a 105 ¿sabes? hay 99 huecos tío madre mía nos vamos fuera eh gracias Luis esta paz esta paz fue de una prueba de antes pero si la mi no está tardando demasiado esto tío no está tardando demasiado esto tío me cago en está tardando ¿no? ¿alguien sabe si él está en directo? porque lo mismo Rubius está en directo y está haciendo la introducción o algo tío pues no lo sé pero tío son las 9 y 4 me cago en la hostia que no he cenao estoy nervioso y estoy bebiendo cafeína en verano y un bocadillo de chope hostia huele la puta un buen cada vez me estoy poniendo más nervioso quiere empezar ya esta puta mierda tío joder gracias interrogante eres el puto amo yo creo que porfa se ha ido a cagar no podía aguantarse lo podéis ver que lo tengo todo preparado solamente estoy esperando que dé la orden lo tengo todo a puntito de caramelo muy heavy tío todos en pisos picados la primera partida la gente me dice el directo del Rubius no ha empezado pero ha salido en vivo o sea en plan está como como me mates a la espera yo me suicido por favor no wow gracias Eduardo Torres thank you very much a ver que creo que pero esto va o que ya hay gente cabreada tío que pasa que pasa que es eso tío ha dicho algo ya o no no ha dicho nada no ha dicho nada tío gracias Giovanni Vilar creo que es así nada aquí esperando que se pueda jugar es que voy a leer el chat de mientras bueno tío aquí estoy has ido a cagar al final no estaba hablando con mi gente mientras me cagaba encima mata a Wismichu y te pago 100 aquí sobornándome la gente con la pasta venga te pago tal dante caro llevo 3 monsters madre mía por favor 400k rubio tú de visionado no los han visto 400 mil personas y ni siquiera está él en vivo ¿no? 100 mil personas viendo a Lolito en Twitch yo tengo 108 aquí pero wow Lolito está flipando el colega yo 700 venga hosteame espero que esto comience ya ¿comienza o qué? espérate espérate voy a soltar un anuncio os quiero ya ha empezado el Rubius me pone yo no creo que tarden ponérnoslo venga tío me cago en la puta ya basta ¿no tío? ya basta ¿no? que me entra el mareo yo creo que cuando empiece me entra el mareo sí 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 oye pero yo veo bien que hablemos entre nosotros aquí tranquilidad a ver si es un grupo pequeño sí ¿no? sí sí somos cuatro en plan a ver si es así por mí por mí ok yo os digo os digo mi skin ahora y estamos de buen rollo a tomar por el culo no 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 el elemento sí 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 a ver yo voy a hacer señas yo voy a saltar mucho ¿vale? tú vas a saltar mucho yo mira os aviso dónde voy a estar para que veáis la muestra de de gracias a todos por vuestras donaciones no suelo hacerlo pero hoy como es un día especial he dicho pues voy a activar esto y y mira para probar ¿eh? porque nunca lo había hecho ya sabéis que yo no soy mucho de esto aquí en la descripción tenéis el enlace y eso es para probar iré saludando a los que pueda porque cuando esté jugando no voy a poder valesca gracias y y eso y ya está abel arreola gracias ¿por qué no escucho ahora? ¿qué he hecho? what the fuck tío esto va a explotar ¿eh? yo estoy bien yo también tengo mucha gente en Twitch esto es el momento de hostear hacerme el carrito no os vayáis gente no os vayáis pero tío 600.000 rubios madre mía YouTube esto va a petar va a petar y aún no ha empezado va a petar YouTube se va a petar bueno me cago en la puta ya se está demorando demasiado son 10 minutos es que esta demora no tiene nombre tío no 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 es que me cago en la puta me está poniendo nervioso es que me liga que puñetazos te lo juro se me está inflamando un poquito un testículo tío joder hostia why are you running? y tenemos que caer todos en pisos picados venga por luego ya basta ¿no? o sea gracias Mane Cervantes grande joder Rubio se hace unas intros re largas venga vamos yo voy a sacar a Anduril aquí en en el streaming si te rías pierdes donate Rubio tiene 622.000 espectadores es muy heavy vale vale a ver va a poner algo este hijo puta o no yo lo voy preparando todo porque solo darle al play parece más parece más la liga que la Champions yo me he bañado ya en reflex para ir bien articulado percheta te voy a reventar percheta yo en percheta este yo no sé qué hace aquí jugando ¿sabes? en serio gracias gracias ¿qué haces jugando con mando? aquí Raúl la cara Auronplay yo voy con mando con dos cojones tú vas con mando ¿no? Auron sí sí es que soy un poco mierdas yo no 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 es que yo no te juego yo no juego a nadie por sus problemas yo tengo varios problemas por eso por mí no va a encontrar juicio alguno venga tío oye tío te lo juro me estoy poniendo nervioso ya de verdad te lo juro ya pero un poco violento te estás poniendo violento no me estoy poniendo un poco violento hostia que es darle un botón coño hostia y que estuviéramos hackeando no deis salidas falsas en plan estamos todos como en las carreras de relevo en plan es que claro yo tengo el botón en el canal pero es que en robar un banco se tarda menos hostia hijo de puta joder bueno a todo esto soy una mujer caucásica con coleta morena yo soy la calavera como que la calavera no pongáis cosas que yo no conozco es que si yo tengo el skin de una calavera yo soy un astronauta vale ya hay que darle ya no no dadle que ha pasado al lado como que dadle al lado me cago en la puta o sea hay que darle o no todavía no todavía no el rubius no diga tío yo no le daría dios estoy nerviosísimo colega a mi se me va a saltar a ver si el rubius da la salida yo creo que el rubius se está haciendo la cena el cabrón el rubius se está escojonando en nuestra puta cara está haciendo el rubius se está abriendo el se está comiendo un bocadillo y no le va a dar el botón hasta que no le salga está abriendo el repartidor el hijoputa hostia puta tío me están comentando youtube va como el culo o no comenzó directo el rubius si si ya sabemos que está en directo lo que falta es que cree la partida de una puta vez estoy muy nervioso rubius está comiendo bananas literal me dicen hijo de puta va doctor el pollo sale por encima de rubius en youtube todo el mundo todo el mundo haciendo en vaya notaria nada señores aquí seguimos esperando que empiece la partida va con un retraso considerable y yo me estoy meando tío me cago en la puta yo he ido a mear hace nada yo me la juego tío toma por culo que has hecho ya verás como va a empezar vas a ir a mear seguro todos son los malos es que es la ley de murcia ya verás rubius está de tranquis comiendo y bailando con la música saco hijo de puta está jugando en solitario el cabrón ahora mismo internet es nuestro si si tremendo tremendo estoy que me voy a tirar por la ventana por cierto he comprado una nueva webcam pero aún estáis viéndome con la webcam de mierda cuando cambie de escena izquierda tendúa voy a hablarle un poco a la gente ¿vale? ahora vengo vale silencio pero escucho más de un millón de personas claro joder creo que me me hago encima y todo creo que me me hago un poco hay un poco pero bueno ¿qué más da? un poquito quiero empezar ya quiero empezar ya yo no pienso quedarle fuera te lo digo estoy muy dentro dale ya me dice la gente hostia persistía yo soy el primero que estoy esperando 18 minutos dale clavero dale clavero claro si dependiera de mí es que yo ya habría acabado y estaría cenando chica puta creo que estás confundiendo a este server con el chat de algún directo joder no dirás tú es que literalmente el chat de discord parece el mismo ¿pero qué pasa? no sé aquí nada pero qué uff estoy voy a poner a sudar en serio estoy moviendo mucho estoy nervioso rubius yo no sé si está hackeando el pentágono se está marcando el mayor troll de la historia no sé si está hackeando el pentágono si se está haciendo la cena si alguien entró por la ventana y lo ha asesinado yo no entiendo se me ha suscrito gracias Rgenis tío hostia ya basta tío ya basta ¿alguien se echa un fifa mientras? voy a jugar con Parkinson tío en plan voy a estar pero en plan temblando pues que al menos que hable el organizador ¿no? un poco el tío de Epic debería estar hablando ¿no? vaya caos gracias bravo Delta eres un gran ¿qué pasa? ¿quién ha hablado? me ha pitado esto empezamos en un minuto por el rubius en un minuto ojo dice rubius que un minuto ojo un minutito un minutito un minutito nos quedamos ¿no? aquí yo me quedo a ver no gritéis pero que somos amigos todos nos conocemos desde hace mucho tiempo exacto colegueo sano efectivamente que aquí no hace falta me dieron las pollas de ninguna manera venga vale eso me gusta esos pecados tengo las gafas empañadas y todo coño de verdad que todos a pisos picados recordadlo callao se está a punto de darle muy fuertemente está agresivo rubius está agresivo está nervioso está hombre carola que está liando aquí está nervioso la torre y la pisos picados todos en la primera partida todos en la primera partida no escribáis gracias kikisito jorge se va a poner la contraseña no la he puesto kine eduardo manuel y ya está vamos pareces el abuelo pero va a cambiar la contraseña creo que va a cambiar la contraseña no 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 vale vale atentos 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 no me jodas que la cambia yo creo que la cambia me cago en la madre que lo parió aquí 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 ¿qué o qué? ¿qué qué? ¿qué dices? va a poner la contraseña aquí en 30 segundos le damos os aviso con un listo ¿pero va a poner otra contraseña o qué? no lo sé tío tengo miedo si no ha puesto otra le damos a jugar vale 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 tonto 30 segundos señores estoy muy nervioso está empezando a acelerarme el corazón tengo mucho miedo hay 7 personas que se quedan fuera es la misma dice alguien que no sé ni quién es pues poco fue esfriarte ¿no es? cuidado que como sea otra contraseña hay que cambiar la escena ¿no? me cago en la puta me cago en la puta ¿eh? vamos por dios que te juro que me se me va a caer en la vida entera es la misma espero esperemos que sea la misma contraseña ay ay tío que estoy a punto de de bueno tío de cagarme encima tío va a empezar ahora sí o sí tiene que empezar ahora venga va va dadle ya vamos 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 estamos dentro estamos dentro 15 8 me impone yo creo que estoy dentro ahora podemos me sale error tío ¿sí? te ha dado error sí tío ¿cómo que? corre dale otra vez ahora dale otra vez dale otra vez copiálo y dale otra vez cagüela copiálo bien no me sale error tío modo escuadrón y emparejamiento no no modo escuadrón no 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 escuadrón tío era solitario corre espera me cago en la puta en solitario normal soy un 94 94 hijo de puta a ver a ver a ver ha entrado estamos dentro ya ha entrado ufff ufff vale vale ¿qué skin lleva ahí? eh soy un astronauta pero hay más tío con un pico raro un pico raro espérate no he entrado nada vale vale creo que ha entrado creo que ha entrado ¿sí? sí ¿estás seguro? sí creo que me ha entrado creo que me ha entrado no sé que el wix se le he puesto a hierro chaval vale con lo cual aquí escena número uno ok estamos dentro me ha petado el cubo ¿por qué? ay con muchas cosas abiertas quizás vale vamos que esto ya está eh vamos chicos uff tengo miedo eh yo también tío caemos en pisos picados ¿no? sí 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 escúchame ¿nos tiramos los cuatro en la torre? ¿qué es los cuatro en la torre? que la vamos a palmar los primeros que no coño en plan campeamos venga va pisos picados que nadie venga a la torre que nadie venga a la torre que nadie venga a la torre me laj el puto madre mía me lanzo me lanzo me lanzo ya os habéis lanzado ¿ya os habéis lanzado? sí 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 claro tío hostia puta tío A ver, el primero a morir, el primero a morir No quiero ser el primero a morir, por favor No quiero ser el primero a morir ¿Qué? ¿Están poniendo por el chat que no es esa? Que el Rubius no está en la partida ¿Cómo? ¿Lolito ha aceptado la derrota? ¿No están poniendo que no es esa la partida? Espera, voy a mirarlo por el de esta Dejad de escribir, pongo la paz donde va Vale, no es esta, ¿eh? ¿Cómo que no es esta? ¿Hay que salir? Hay que salir, hay que salir ¿En serio? Sí, 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 no es esa, no es esa ¿Salgo de la partida? Sí, en teoría sí, a mí me han puesto que sí Lo está poniendo, ¿no? La madre que parió a Rubius, tío, es que Vale, hay que volver a cambiar la escena O sea, salimos de la partida Hostia, qué puto caos, macho Abandonar partida, abandonar Vale, vale, he abandonado la partida Porque por lo visto ha habido un error Y... Auron hace el directo por mí Y me explica todo Alá, he cambiado la escena un momentito Que ha habido un error y... Sí, yo también Y por lo visto... Pues eso, ha habido un error Lo siento, señores, pero no es cosa mía A ver, a ver Yo pongo así la contraseña Vale ¿Ha puesto la contraseña o es la misma? No, no, hay que cambiarla ¿Y ha puesto la nueva? No, 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 no ¿Ha puesto ya? No, 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 no Ah, vale, 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 vale No la ha puesto aún Cambiad la escena, acordaos Que no lo vea la gente, tío Vale, yo directamente voy a quitarla Alguien se le fue la contraseña en el directo ¿Ves? Ya ha pasado, tío ¿Qué dices? ¿Alguien se la ha ido? Bueno, pues que la cambie y ya está Modo solitario, eh Modo solitario, Auron No la líes, eh Vale, pero... En 30 segundos le doy a listo Que ya la ha puesto, que ya la ha puesto Ya la ha puesto, ya la ha puesto En la traseña de las partidas Vale, la está poniendo por el general también Pero quieto, coño, quieto Guau, tío, me estoy muriendo, tío Vale, ya sabes Aparejamiento personalizado Ya vuelvo a poner el directo Aceptar Ok, estoy preparado Escena 1 Vale, ya lo tengo todo preparado Yo quito la música del Witcher otra vez y pongo la UEFA Vale Dadle ahora, ya ¿Ya? Vale, vale Eh, no ¿No? ¿Otra vez? No, 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 a mí también me ha dado No, no va ¿En solitario? ¿Estaba en solitario? Sí, en solitario No va, vale Espérate No va Hostia puta, macho El caos, eh Un segundo Madre mía, madre mía Del amor hermoso La madre que me repario 20 veces No va Un momento Ha habido otro error Es que de verdad, tío Me quiero morir Es una Hostia, el puto Es otra contraseña ¿La ha cambiado otra vez? Es otra, es otra Cambiar, cambiar la escena Sí, cambiamos la escena Espérate Cambiamos la escena Copiar ¿Pero con la barra del final o sin la barra? No hay barra No hay barra ahora No, no, no Sin barra, sin barra Sin barra, sin barra Si no hay barra, no hay barra Vale No, también ahora Y ahora cambiar la escena Ahora sí Ahora a mí me tira, eh La cola está llena Jugadores en colas Sí, me mueve 43, 64 La virgen Yo espero que me vaya bien el juego Vale Entrando Bueno, va un poco Roba el cola La verdad Jugadores en cola, 75 80 80 ¿Seguís en cola vosotros? Sí Yo también Vale Vuelvo a ser una mujer caucásica A ver, yo creo que esta sí, ¿no? O sea, vamos a mirar el puto Discord, pero... Por la virgen Yo estoy en cola Estamos la mayoría Vale Bueno, creo que hay Ahora 94 Creo que ahora Creo que ahora entra Uff Yo espero 95 Colega la ansiedad No, no me he follado Carolina Abril Madre mía del amor hermoso 143.000 personas en el directo ¿En el tuyo? Sí, tío Pasan unos pocos, cabrón Viendo al tío más manco del puto planeta Twitch.tv barra frtfast Viendo un Twitch barra... El clavero Viendo un no empiezan en las partidas Oye, no hagáis spam en mi canal No, yo le estoy haciendo spam Yo estoy hablando Yo estoy hablando de mis cosas Yo soy el edificanario Oye Yo estoy hablando en mi directo ¿Os ha entrado o sigue en cola? Sigue en cola Hay 99 ahora Sí, sí, vamos 99 pone Opa, entra Buah, chaval Venga ya, tío ¿Qué pasa? Que sea ya, ¿no? Que yo qué sé, tío Que muera alguien, ¿no? Entrando Esperando al servidor Me acuerdo Esperando uniéndose al servidor Vale, vale, vale Ahora, ahora Hasta luego, Lucas Gente Hasta luego, Lukitas Vamos Vaya anuncio Acabo de meter por el pecho ¿Estás pisos picados? ¿Estás pisos picados? Sí, todos pisos picados Tengo mucho miedo, tío Yo también, tío Vale Vale Auron ¿Cuál es tu cara? En la calavera Sí, yo soy una calavera Vale Y Bercha se ha quitado el audio Me he quedado en su puta Yo soy un calavera Yo, hostia Pisos picados hasta lejos Pero eso está bien, ¿no? Sí, sí Hay gente tirándose ya, tío ¿Pero qué me estás contando, tío? Te lo juro Hay muchos que se han tirado ya ¿Pero por qué se tiran ya, tío? Pues yo me tiro también, tío A tomar por el culo, tío Vamos, vamos, vamos Vamos Durísimo, chavales Es que lluvia de gente, colega Yo no sé si voy a llegar, tío Yo no me sale bien Mira, yo con no ser el primero a morir Me quedo tranquilo, tío No sé si lo he hecho bien Me he puesto nervioso He despegado ya el paracaídas, tío Mierda, la he liado, tío, creo Pues tírate en picada otra vez Si quieres morir, no muero, tío Vale, 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 vale Vale, 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 vale Hasta la polla, tío Hostia, cuánta gente Va un poco lag, ¿eh? El juego Tío, tío, tío Qué barbaridad Guau, guau, guau Esto es una burrada, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Pero a quién se le ocurre, tío Yo, yo, ¿dónde caigo? Yo, mierda No ha caído en ninguna parte No quiero morir Yo me lío aquí a martillazos Con todo el culo, tío Toma por culo Uy, yo, yo me escondo, tío A ver, alguien la ha pagado Vale, 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 vale Va muy lag el juego, ¿eh? El león no es el primero o no es el culero o no es el culero Va, anima ¿Te has matado? Me ha matado Ollygamer ¿Qué coño está disparando por todos lados, tío? Guau, yo, yo no sé Yo me piro, tío Pero, va un poco lag, ¿eh, el juego? Hijo de puta 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 No, no, no Pisos picados estaba destruido, ¿eh? No, que coño Que va a huilar, tío ¡Socorro! Uy, 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 uy Muy bien, pao ¡No, no, no! ¡Ah! Hijo de puta No No, 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 no No te apoya, tío He quedado Has quedado 51 No está nada más Yo he quedado 97 Pero que no es el último, ¿eh? ¿El primero? ¿Sabes quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Ha muerto Luzu Blox Ha muerto Luzu Blox el primero ¡Una puta puta! ¡Pare de piedra! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! Estoy mirando a Zarko ¡Rubio! ¡Puta Rubio de mierda! ¡Rubio ha matado a Foto! ¡Ha matado a Rubio! ¡Tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Ha durado... Es que, a ver, esta es la primera partida A ver, esta es la primera Y no he quedado el último, ¿eh? He quedado el 97 ¿No os va petao el juego? El juego va bastante petao Tío, me he muerto una trampa de pinchos ¿Ves? Una trampa de pinchos, tío ¡Puto Rubio, este hermano! Y encima estoy viendo un pavo que es que no sé ni quién es ¿Oli Gamer? Me están diciendo que Auron está troleando Que no lleva la skin de la calavera ¿Cómo, cómo? Tú que eres un hijo de puta ¿Por qué? Que no lleva la skin de la calavera, me dicen ¿Cómo que no? Claro que llevo skin de la calavera Era perro Uff, qué ansiedad con él ¡Ay, Dios mío, tío! Bueno, a mí no he muerto el primero, tío ¿Quién está jugando el puto Rubio? Oye, perdón, he quedado el 97 Lo has hecho bastante mal, ¿eh, tío? ¿Y tú cómo has quedado? 5-31, tío 33, tío Soy la gala de Cristo ¿Cuántos quedan? 20 Dios mío, tío Yo estoy viendo un pavo que se ha cargado a 6 ya, tío Ah, estás jugando con Mangel, Rubio Qué perro, tío Ah, están jugando juntos, en plan... Como dúo Sí Hay que hacer eso, tío ¿Quién ha muerto primero? Luzu Blox Ha muerto Luzu Blox el primero, creo Bueno, pues que se aguante Me he querido fijar El camino del éxito Yo el 97, por los pelos, ¿eh? Quedan 15, ¿eh? Ha ido la cosa muy rápido, ¿eh? Mira, 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 mira Porfa se está observando la partida contigo Sí Me anda el Wistak este, ¿no? Sí Hijo puta cabrón, ¿eh? Rubio se está escondido Eso es trampa Vamos a cambiar la musiquita Vamos a poner... Chao Chao Uy, 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 uy Chao Chao Ahora se va a poner la partidita En plan rollo camping, ¿sabes? Camping gas Me siento orgulloso De no haber muerto el 97 Si te voy a poner alguna música En plan heavy Tío, vaya tela Oye, que yo he quedado el 97 Está de puta madre Yo no sé cómo he quedado Es un número que siempre me ha gustado, tío El chupi, tío ¿Sabes? El chupi que es la trampa del pincho, tío De verdad Nada más caer, tío Qué divertido ha estado, ¿eh? Duró más de lo que pensé, joder ¿Cómo has quedado? ¿Qué número? Es que... ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde lo pone? Pero... Ah Ahora sí Es que he muerto y ya está No lo he visto He muerto y... 12 11, tío Pero es que esto es una locura, tío ¿Y Lolito sigue vivo, Lolito? No, no, no No, no, no No, no, no Pero no sé por qué esto de pisos picados Yo... Una partida normal, ¿no? Sí, pero esto era como para calentar, ¿sabes? Vale, vale, ok, ok, ok A ver Que no se puede cambiar la pantalla ¿Sabes? No se puede cambiar la pantalla de la gente No, no se puede En plan Solo puedes ver al que te mata Correcto Vale, yo por lo que me lo estoy viendo Vale Hemos superado el training topi de Puigdemont ¿Sí? ¿Norman? Sí ¿Norman está del punto del mapa? ¿Norman está del otro... ¿Qué hay alguien? ¿Forman está del otro punto del mapa o qué? Voy a mirar Voy a ver cuánta gente está viendo al Rubius 860.000 personas Qué barbaridad Las vistas no se pueden cambiar No se pueden cambiar Bueno Estamos viendo la mitad de la parmita 48, bueno Wizzak mató al Rubius XD Ahora estoy viendo al Wizzak esto Yo también Sí, todo Zorman Se ve que Zorman está en Papúa, Nova Guinea Tío Sí, sí, sí Zorman es muy bueno el cabrón Siempre, en todo O sea, se ha ido de pisos picados No, no O se ha ido O habrá caído de otro lado Se ha cerrado la zona, tío Wismichu y Kion siguen vivo ¿Wismichu está vivo? ¿Wismichu está vivo? O sea, en plan, rollo niveles Hombre, es que esto está siendo... No, no, es que Zorman ha caído solo en otro sitio Es que va a salir con lag No se escucha, tío, algunos No, no, es que está todo bast... El juego está un poco petaete Un millón en el directo de Rubio ¿Sí? Sí ¿Ha llegado? ¿Eso es récord? Hombre No, porque cuando saltó un Bambanger ese de Zanarriba, Red Bull, tuvo muchas, ¿eh? Hombre Eh, Wismichu, este tendrían que enseñarle la jugada en su casa, ¿eh? Disparando a cinco kilómetros con una escopeta de Fede No, lo mates, que te lo mates ¿Qué va a matarlo? Se va a morir por la zona, míralo Wismichu, está muerdísimo ¿Cómo hace esas cosas? Pero si es que hay que quedarse ahí Si es que hay que quedarse ahí Han dicho que se quedaran ahí, tío ¿Y los demás dónde están? ¿Están para ahí? Tú, tú, está este en el upside down, cabrón, ¿eh? Es que mira los Zorma, el otro, tío Están fuera Ese tío se está quedando aquí Porque ha dicho que Eh, Wismichu, han dicho Quedaros en el pisos picados Aunque... ¿Y los demás dónde están? Mangel sigue vivo Gracias a él, man, burrito Eh... A ver si es la siguiente Wismichu murió hace mucho, clavero Me dicen Ah Váyate Entonces, ¿quién sigue vivo? ¿Quién? Si la cosa es que Zorma Ha caído a tomar por culo, tío Y Mangel, me lo mando Mira, mira, ahí tiene uno Pero claro, eso es trampa Claro, claro Claro, si yo me tiro en otra de esto Pues no me van a matar Mira ese dónde está Cogiendo flores en el campo Se lo pan, y ahí Rubio muerto Zorma ha palmado Gana Zorma Yo la próxima me tiro Donde me salga de la polla No, no, es que la... No, no, que la próxima ya vale Escúchame, la próxima ya somos colegas, tío No, no, la próxima ya cada uno a dónde va Pues estamos La próxima es libre Sí, sí, no, no, que eso me refiero La próxima es libre ya Vale, vale, vale Ah, pero hablamos entre nosotros Y somos amigos Buen rollo, ¿no? A ver... A ver, carajo, no importa que... Yo qué sé, que se hay de otras Comunidad Autónoma No viene nada ¿Quién? Madre mía, Folagor, ¿no? Folagor No, Folagor Si Folagor La vio de Pokémon Y le dio mudo Sí, sí, que hace dos semanas Dejó de jugar Pokémon Igual le da Igual te caza un Pikachu Que te revienta el cráneo, ¿eh? Con el pico este De mierda que me lleva el cabrón Puta el Bulbasaur, tío Cómo reparte Gracias, Alun Por la suscripción No voy a ver Es que me dice mi amigo Por WhatsApp Madre mía, Folagor, tío ¿Quién sigue vivo? Sigue vivo Sigue vivo Folagor ¿Y quién más? Te tira la Pokéball En la cabeza Y te la parte, ¿eh? Pero está muy jodido de vida, ¿eh? Tiene 12 y 25 de escudo Puto Folagor David ¿Cuántos quedan? Vale, que ahora no podéis ver cuántos quedan No, puta movida Mira Folagor Pero bueno Folagor Pero, pero, pero Pero Folagor Pero bueno Pero Folagor ¿Qué pasa? Pero bueno No, no Y deja el dorado ahí En plan Pero, pero, pero Folagor, tío ¿Qué pasa? Folagor Pero, pero Folagor Pero, pero Folagor ¿Qué? ¡Por la gorra! Por la gorra, eh Deja el culo del granado, pero El Folagor, tío Ha evolucionado, cabrón Pero, pero Pero bueno Mira que yo era más de Digimon Pero vamos Digimon ¿Lolito ha muerto? Pregunta Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, a ver Yo creo que le ha palmado ¿Lolito está muerto? ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan, tío? Eh, no sé quién queda Porque no lo podemos ver, tío Eh, queda No, pero más o menos Queda Fernan Flock Creo que queda uno, eh Me han dicho por ahí Mira, mira Folagor Con la Tormente Cogiendo un cofre Grande Buah, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Sí, sí, sí Ha muerto Adiós, Folagor Mira Hasta luego ¿Quién ha ganado? Ya es un double, cole ¿Quién queda? ¿Pica? Está muerto, también ¿Contra quién? ¿Quién está? No sé, no sé A ver si alguien en vuestro directo lo dice Seguro que sí Ojo de display, tío Mira, decímelo, tío ¿Display? Que una polla No creo, no sé No sé La leyenda, eh ¿Quién es el que queda, tío? Salvador Raya, tío Pero si es que la cosa es que ha caído gente Fuera de Pios Picados, tío Ya, eso Eso no está bien Sí, sí, sí Te lo juro, hay mucha gente Fuera de Pios Picados Zorman murió Pues no sé Me quedan puntos, tío Mutska Mutska está ahora mismo con Pica ¿Mutska? No Puigdemont Queda Dani Akat No sé quién es ese ¿Dani Akat? Sí ¿Dani Akat? ¿Nayan Kat? ¿Dani Akat? ¿Quién es? Dani Akat No lo sé ¿Quién es ese? ¿Quién es Dani Akat? ¿Quién es ese SR? Voy a decírselo Voy a preguntarlo Gracias Jordi Agustina Oye Jordi Igual no ha entrado al final Ay, a ver Buah, chaval Suar de pisos Paz nueva y mapa abierto Ay, Dios mío Paz nueva Hay que meter otra paz ahora ¿Hay que meter otra paz? No No, no, no No sé ¿Estás hablando alguien por el...? A ver O sea, queda Tikaimovic y... Alguien más Queda Windy No sé, a mí me van diciendo cosas diferentes continuamente Oye, pero ¿se muere o qué? Oye, allí le infló Sí, sí, sí Que mueras ya Muérete ya, tío Coño Hostia, Rodolfo ¿Están pesados? Tikaimovic lo está viendo 71 personas en la partida O sea, al otro lo ven menos gente Sí Pero eso igual es al azar, ¿no? No sé, a mí me... Queda Dani a Kat No Pero bueno, fue legal Pero, pero, tío, fue legal Tu charca ha hecho riante, colega Pero, pero... Pero... Hostia, ¿te puedes creer que nunca has estado en esta charca, tío? No has estado en esta charca Mira, mira que he estado en charcas Mira que he estado en charcas Mira que he estado en charcas Y en cunetas Pero precisamente... Charca chorreante, tío En cunetas Mira que he estado en charcas y cunetas Pero este no me suena, tío Charca chorreante, tío Aparte la polla Oye, Pika Tío, ojalá salga un oso del bosque y te mate Coño Y le reviente la puta cara Ojalá salir un oso, tío Ojo, eso Esos matorrales como se mueven aquí, eh Dani Akat es un streamer de México ¿Habéis visto como se mueve la hierba allí? Va a tope En México Se mueve que te caga Mira la hierba aquí Hay viento, eh No, si esto de aquí que acabe Pues... Y yo sin cenar Me voy a comer una bolsa de estas delgado Yo me estoy volviendo a mear, tío Vale, vale, vale Se están viendo Hay contacto físico Hay contacto físico Me voy a comer un... ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué no lo mata? Pero mátalo, hombre Pero mátalo Haz algo con tu vida Guarro Por Dios, tío Te lo hazlo ya Si se va a poner a plantar una amapola Dale, coño Pero no lo ve ahí, tío Eso es malísimo No, es que... Es que... Yo sin cenar De verdad Bueno, aquí Bueno, míralo Sí, bueno Es la primera vez que veo a Auron con anteojos Debería pedir un deseo Pero basta ya Basta ya Métanse Pero a ver No está ni con fuertes, tío Ojalá Ibai comentando esta mierda, tío ¿Iba a hacerlo, no? No, pero al final se ha bajado Yo que sé Vaya He cambiado Estas pisos picados, eh Gracias, Lee Ortiz El que se suscriba en Twitch Le voy a dar un abrazo Por favor Lo mismo digo Por mi stream Oye No hagáis spam en mi puto canal No, no, cabrón Cabrón Es en el mío, hijo de puta Es en el mío, hijo de puta Qué obsesión, Raúl Solo piensa en ti, tío Entrad en el canal de Clavero Y dadle dislike Hijo puta cabrón Te van a reventar, eh No, no, ya está, ya está Pero iban a kitear No, 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 tío Que estaba muy bien Al último vídeo de Forfast Todos... No, hijo de puta Que lo tengo muy bien No, no Reportadlo por abusos Oh, shit Ya está, Forfast El que se ha suscrito a alguien Espérate Gracias, Fonsaco Gracias, Fonsaco Espérate El serio está campeando Una rata, tío, eh Puta madre, tío Ahora en la casa Es cosa Pide perdón Pide perdón Y di que no Te pido perdón Porque me caes bien Y eres un tío campechano Gracias, tío Pero un par de dislikes te lo pasa a llevar Pero hasta allá ¿Por qué no lo mata, tío? Pero mira Si le das, hijo de puta Me parece lamentable, tío Lo de... Pero qué hace Que alguien le diga Que está ahí Que lo hace, tío Esto es un torneo Charra de vidi, vidi, vidi Está en el directo de Rubius Ahora mismo este chaval ¿Sabes? ¿Quién? Ah, está hablando El Pikaimovic No, no, no El Pikaimovic La cámara es el Pikaimovic Y está campeando, tío ¿Sabes? Joder, no me digas, tío ¿Pero de personal? Claro, claro 69 personas de la partida Lo están mirando No, no Y en YouTube Y en todos lados Y en Twitch Y en todos lados Todo el mundo viendo Pero, pero, tío ¡Mala, no! ¡Me estoy poniendo! Pero, por favor Pero haz algo, tío Es que... Mentable, tío Mentable, tío Tío, esto no es divertido, coño Claro, no, no, no Claro, esto es un rollo así Eh, Miguel Gracias por suscribirte, tío Escúchame, me estoy metiendo en mi canal Como alguien me haya dado dislike Que voy a Barcelona Voy a ir a Vallecas Pero bueno Pero bueno Vaya, tío Hijo de puta Hijo de puta Mil dislike Mil dislike, cabrón No me lo creo, no me lo creo Te dio 202 instantáneos, eh Hijo de puta Mil 700 Que había... 202 dislikes instantáneos, eh Hijo de puta, no, tío Tío, esto no mola nada ¿Cuántos te han dado? A mil 200 No me lo creo Eres un fan Te juro por mis muertos Escúchame Tenía 300 dislikes Y me ha subido a mil 700 Mil 700 Actualiza ahora A ver, audiencia Querida audiencia Quiten el dislike Simplemente No le deis dislike a Forfast Pero tampoco le deis like ¿Vale? No, quitar el dislike Por favor, que me ha costado mucho trabajo No me lo creo No me lo creo Tengo que comer toda la semana Y ahora Esto está pactado Esto está pactado No me lo creo No hay que terminar ¡Qué malo! ¿Qué haces? ¡Qué malo! ¡Qué malo! No me lo estoy creyendo Esto es mentira Fijo No hay chance ¡No! Por favor, tío Esto ha sido una verga, eh, tío Lamentable, tío Lamentable Esto ha sido una verga, tío Vale, vamos a cambiar de escena otra vez Porque no sé si van a pasar otra contraseña Ahora un 2200 dislike, por favor Adela Audiencia No le deis dislike a Forfast Quitadlo, por favor Que se está Él es muy sensible No, es que sea sensible Es que me está jodiendo la vida Que tengo que comer Que yo todas las semanas tengo que comer Hijo de puta No, no Dile que por favor me den like Vamos a entrar a la partida definitiva, chicos Por favor Abram, voy a pegarte un puñetazo Que te voy a mandar a Saturno, eh Hijo de puta Pero no lo mires más, olvídate de eso ¿Cómo no lo voy a mirar más? Pero es que me está dando ansiedad Me está dando ansiedad Lamentable Que he estado tres días en luz número uno en tendencia Y ahora viene aquí el hijo de puta, joderme Es la gente, tío No se puede hacer ni una broma No es la gente Tengo que ser el inframundo 100 dislikes más me han subido después Escucha un momento Tapadnos ahora que van a poner contraseña nueva Vale, vale Ya he cambiado de escena He cambiado de escena Ahora solo tienen un hit, también De verdad, tío De la música ¿Por dónde lo va a poner? Me estoy poniendo ahí Jorning Wilde está en la escena Yeah Vamos allá ¿Va a poner nueva contraseña? No escribáis Aviso ahora Cunado a Browserver De cunado Fuera coña Fuera coña ¿Aviso de cunado quiere decir aviso de cuñado? 3.800 dislikes, tío Gracias, Seba, por la suscripción Abrón Te estás partiendo la polla, hijo de puta 3.800 dislikes Que tenía 300 Pero no ves que mientras mal lo digas Más te van a dar Claro Pero si es que eres tú Quien tiene que pedirme perdón Pero escúchame Cuanto más lo digas Ahora van a ir otros miles Yo me acabo Yo porfasto Me voy a Fluxer Me voy con Emilio Directamente, ¿sabes? Me voy con Emilio Me voy con Bravo, Vero y Emilio Ahora que me está viendo más gente Luis de Val, paga ya Ha sido buenísimo Me está dando hasta ansiedad Tío, es que no me mola nada No, fuera coña Escúchame los que estáis aquí Eso, exprésate Tú exprésate, te dejo Voy, a ver No te expreces demasiado Calla, calla Soy un hijo de puta Por favor Que esto parece que no Pero me estáis haciendo daño ¿Vale? Y somos personas ante todo Así que por favor Cambiar Vale, caemos donde queremos Cambiar lo de dislike a like Lo de dislike a like Y suscribiros ¿Vale? Ya está Vale Ahora actualiza A ver si la gente Ha cambiado su Su Bueno, su parecer 4.900 dislike Pero a ver No te das cuenta que la gente es troll Que internet es así Que por mucho que digas Que le vayan a dar like La gente va a ir a darle dislike O sea, no le des más rollo, tío Vale, pues ya está Se acabó Pero tranqui, tío Si han saltado 4.000 anuncios Algo te lleva, tío ¿Quieres expresarte por última vez? No, no, no Exprésate tú por mí Por favor A ver Señores Querida audiencia A la que tanto aprecio No le deis dislike A Forfast Está haciendo algo Por la cámara seguro No, no, no Estoy La mano Está con un folio Diciendo que sí No, no, no No estoy haciendo nada No le deis dislike Vale, no Mi amiga Paloma Está viendo el directo Porque lo pasa mal Por favor Y soy una persona Claro Y sus vídeos llevan trabajo Y claro Luego lo ve y le pide No como los de Auro No como los míos Que bueno Está atentos Gente Venga va Ya Pero ya está la contraseña nueva ¿Qué es esto? ¿Por qué? Misma contraseña Mierda Misma contraseña Misma paz Misma contraseña Vale, vale Caemos donde queramos Venga Esta es la buena Esta es la Mira Me remango y todo Yo la he borrado Tío No sé dónde está Tío Pero sin la barra Del final Y la ha dicho ya Darle o no Dadle en 30 segundos A jugar Y como calculo yo eso Rubius A ver Uno Dos Tres Así bien No sé si la ha dado Lo mismo Es la misma contraseña ¿Verdad? Que se filtró la contraseña Rubius Que entrasteis 100 Y quedamos 50 fuera Venga a jugar ya La cola está llena Yo estoy dentro 67 Yo estoy dentro Vale, yo también Yo estoy contento Yo estoy contento Yo estoy contento Ah, ya Si hay alguien ahí No hay nada No hay nada Esto, sí Sí, sí, sí Ya hemos entrado 7400 dislikes, tío ¿Cuánto? 7400 ¿Me lo digo en serio, tío? Tío, no Te lo digo en serio Es que tenía una estadística De puta madre A ver Te lo juro que lo voy ¿En serio te han dado 7? Sí, tío Mira el último vídeo El de España Según estadounidense Tío Tío, había roto Todos los esquemas De mi canal Y ahora de repente Te pagan 7000 dislikes ¿Qué es? A ver ¿Cómo describiría yo? Me han dado 300, eh Te odian mucho ¿Can you tell us? No, por eso 7700, tío Claro, claro, tío Amigos, os habéis pasao Uy, que va a la partida Va a la partida, eh Estás atrando Pero, cierto, cierto Vamos a concentrarnos, chicos Eh, podemos caer donde queramos ¿Queréis caer? Luego arreglamos eso Forfas Vale, tío Va, vaya chapada Que a pecho se lo toma Toda la gente Coño Sí, tío Es que vaya tela Bueno, va Voy a poner Gracias, Seba Por la suscripción Otra vez Venga Venga, va Que esta ya podemos caer Donde queramos Y esta es una partida buena Así que Bueno Vamos allá, simplemente A ver Venga Chapada, madre Venga Fabio Grande te sigue Desde los 60K Vale, donde No, no, no ¿Dónde no? O vamos juntos Sí, sí, vamos juntos ¿Polborín, polvoriento? No, no, no Polborín, polvorín Chiringuito chatarra O lomas lúgubres ¿Qué dices? ¿Dónde está chiringuito chatarra? A tomar por culo Pero es lo que nos interesa Idnos a la mierda Venga, chiringuito chatarra Chiringuito chatarra, vale O sea, tenemos que explicar el Avisad Porque yo no sé Cuando hay que salir Ya, vale Yo te aviso Más o menos Un poquito más Ya Vale, y hay que Pero cuando Cuando sacamos Tú planea Planea Directamente No, pero Planea del todo no O sea, que salga airecillo Ah, que no se ve Que no se ve Coño, soy gilipollas Vale, perdonad No sé si voy a llegar, eh, tío Me voy a quedar muy cerca Si no llegas, flota No, te voy a flotar A tomar por culo, tío Si llego media hora más tarde Habrán muerto 37.000 personas Sí que llega, eh O sea, flotando Te puedes hacer todo el mapa Si quieres, eh Vale, vale, vale A tomar por el culo, tío Saca, saca el Yo he sacado ya hace 40 minutos El paracaídas ¿Cuál es tu skin, Clavero? Soy un astronauta Gref ha matado Bri, el primero en morir A tomar por culo A tomar por culo Bri Ya no somos los primeros en morir Eh, ¿alguien va vestido de rojo? Yo sigo volando, ¿sabes? ¿Alguno de nosotros va vestido de rojo? Air Gameplays mató a señor Cheto Gref un gencial Ya lleva dos, hijo puta, eh Venga, venga, venga Yo estoy llegando, eh Estoy por parque placentero Lo digo, o sea Mi skin es como La chica esta irlandesa Bestia de verde, ¿vale? Vale, ¿alguna va de rojo? Creo que no has cambiado La pantalla, Auron Míratelo ¿Me lo dices en serio? ¡Ay, la puta madre que me parió! Me lo dicen a mí por el chat, ¿sabes? Hostia puta Qué cabrón Hostia, he llegado, he llegado, he llegado Eh, ¿sois vosotros los que estáis planeando por aquí? Sí Yo estoy un poco arriba ¡Hala puta! Ha caído alguien ahora ¿Quién ha caído? Vale Buen rollo, eh No quiero traiciones, eh No, no, buen rollo Soy una caucasica con coleta O sea, estamos en chiringuito chatarra, ¿verdad? Sí, todo Es que claro, ¿cómo sabemos si hay alguien que no es, tío? Claro, a ver, ¿cuál es vuestra skin? A ver, hay uno ¡Ya, me están matando! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo Que alguien me ayude Hijo de puta, hijo de puta No, no me lo creo No No me lo creo Puto doctor de pollo Hijo de puta Hay un traidor entre nosotros ¿Cómo es doctor de pollo? ¿Cómo es doctor de pollo? Pues, pues como un dragón verde Yo que sé, tío Un hijo de puta Eso es lo que es, tío Como un dragón verde Eh, no, no, no Cuidado, tío Vale, vale, vale No me haya pedazos de soplavergas, tío Matadlo ya, tío Ese eres tú, ¿no, porfas? Sí, tiene una pistola de sobra No, no tengo nada Aquí, aquí, escopeta Ven, ven, ven Hijo de puta, cabrón Doctor de pollo, tío Sube, sube Se la ha marcado, eh Se la ha marcado Sube, tienes escopeta Y cabrón, tío Voy full gris Voy full franco Vale, vale Esta ha sido tremenda mierda, tío Vale, vale, vale Vale, creo que ya estamos Vale, vale, vale Está disparando Está apuntándose Sí, sí, sí Me cago en mi muerto Vale, está abriendo con la escopeta Viene a por mí, viene a por mí Sí, 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 viene a por ti Vale Está entrando, está entrando Vale, está subiendo Vale, está subiendo Vale, está subiendo Ahí, ahí, ahí Me cago en su puta madre, tío Voy, voy Me lo follo No, no me lo follo Me cago en su puta madre Está quieto, está quieto Está quieto, está quieto El cabrón este Bueno, tío, he quedado a 69 Hijo puta Puto pollo Puta, tío Qué cabrón Para el pollo a las Coño Hijo puta, tío Nos va a tocar volver a tener que comentar la puta partida, tío Que no, que no Yo sigo aquí, eh Se está cogiendo Qué perra, tío Me sabe mal tener que decirte dónde estás realmente ¿Dónde estás? Dímelo, tío Pero me ha matado Está arriba, en un tejado Doctor, pollo está arriba, en un tejado Mátalo, que me ha matado Que se joda Estoy en una esquina Y es imposible que me vea Está en el tejado Mátalo No pienso salir de aquí Mata el pollo a las, este No, no, no pienso salir de aquí Qué perro es No pienso salir de aquí Viene, 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 viene Mierda Vale, vale, vale No Pa' qué me cudo, tío Vale Se va a matar Esta jugando y no ha cambiado de la puta ¿Qué? Ay, si me ha acojonado que mi puta madre Eh, no, no, no Construir, construir, construir Está construyendo este pavo, eh No, no tengo pa' construir Me cago en Tommy muerto Puto pollo a las, tío, este Hijo puta cabrón, eh Te pueden dar por el culo, eh Juega en PC, tío Otaku, tío Ya puede defenderme Está cogiendo Buah, tiene un RPG Vale, vale Sí, 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 un roleplayer Gaming de puta madre Vámonos Que lo maten por perro, tío Ricardo Ediciones Ricardo Ediciones, ¿cómo va? Acaba de morir, creo Celopan Ha matado a Outconsumer ¿Pero qué le pasa a Celopan? Va chetao, tío Yo creo que va con bot Con un bot, eh Este pavo ha contratado a Ninja Y está en su habitación Menudo chetao Menudo chetao Puto pollo este A ver si se muere Que alguien lo mate Por favor, me está cabreando Miradlo Me está cabreando Tener que ver a este tío, eh Sí, sí Puto pollo este Le voy a bloquear ¿Cómo es su Twitter? A lo mejor si lo sigo Le hago un follow Te lo juro ¡Oh! ¡WinMitchu! ¡Hijo de puta! ¡WinMitchu! ¡Hijo de puta! ¡WinMitchu! ¡WinMitchu! ¡WinMitchu no! ¡Hijo de perra, tío! ¡Hijo de perra! Te mató, güey Pues moriste, güey No me lo creo Te mató, güey Quien se vergaza No me lo creo, InMitchu ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! Vale Se me está liando un cable, tío Vale Mira este con el bafoca ¿Dónde se pierde? ¿En Vietnam o qué? Puto Wismitchu, colega ¡WinMitchu! Cago en la hostia, mi Dios, tío Ahora, ya ha vuelto Ya sé que me tenía ganas Ya sé que me tenía ganas ¡Qué cabrón! Tío, qué aleatoriedad De que saliera él Gracias a... ¡Hombre! ¡Grande, chollómetro! ¡Cómo los quiero! ¡Me cago en la puta! Un saludo para vosotros Vale, me dice el señor de Samsung Que le debe un vídeo Me acaba de donar Chollómetro 100 euros Es que los quiero tanto ¿Chollómetro? Ayúdame, que ahora me ha jodido la vida ¡Anda! ¡Qué grande, chollómetro, coño! ¡Pavino! ¡Este me ponen para vino! ¡Pavino! Encima tengo que espectar a Wismitchu Oye, tío Bueno, mira Mi partida Puto doctor y pollo Pícateclas, ¿eh? Estoy hasta los cojones De ver a doctor pollo, tío A ver, los chicos que están dando like al vídeo Mucha... Tío Pero bueno, está haciendo... No hace sombra al otro Si me viera la cara ahora mismo, Auron La tengo cortada, ¿eh? Gracias, Serreco ¿Se te ha cortado el cuerpo? Se me ha cortado el cuerpo muchísimo, tío Hijo de puta Te estás partiendo de la polla Tío, es que esto es peor Que lo de la madera, hijo de puta Es que... ¿Qué cabrón? ¿Por qué está bailando el doctor? Bueno, pues porque es un pollo al as, tío ¿Qué quieres? Un cabrón, ¿eh? Ese pago debe estar en directo también Seguro que lo están diciendo Que lo estamos maldiciendo Lo estamos maldiciendo Orgulloso de haberme matado, seguro Doctor de pollo en directo ahora 13.000 espectadores Sí, sí, sí Te estaban diciendo, ¿eh? Auron un saludito Y por eso ha bailado, cabrón ¿Qué dices? ¿Ha sido el pollo? Sí, 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 sí Puto pollo, tío Puto pollo de mierda Sabe que lo estamos maldiciendo A ver, lo sigo en Twitter Yo lo voy a bloquear No, no lo digo en broma ¿Qué es pollito? Doctore pollito A ver Doctore... Pollito No sigo a ningún pollito, tío ¿Cómo se llamará en Twitter este pavo? ¿Pollo? Doctor pollo Te sigue Ah, y yo a él no Normal Vale, vale Lo están matando Lo están matando Eso es importante, ¿eh? ¡Muere, pollo! Vale, vale, vale Le están jodiendo Tiene 20 de vida Va a morir, va a morir, pollo Va a morir, pollo Vale, 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 vale ¡Toma! ¡Se suicida, loco! ¡A tomar, por el puto culo, chaval! Se ha suicidado, pollo, tío Puto pollo, tío, de verdad, ¿eh? Vaya partida me ha dado Nos la ha liado, ¿eh? Por lo que me gusta el pollo, tío Voy a hacer vegano Gracias, Pauet, por la suscripción Cabero ¿Qué pasa? Quiero, tío Gracias Yo también ¿Es tu dinero para un neohead, bitch? Yo tengo hambre, ¿eh? Yo he hecho una partida más Estás rayado, ¿eh? Te ha podido, ¿eh? La presión A mí la presión, ¿no? 10k dislikes me ponen por el... Sí, tío ¿Sí? Sí Hostia, se ha vuelto meme, ¿eh? Sí, tío Es una putada, en verdad Buah, tío, sí Hazle un apoyito a Forfas, anda Que lo tenía súper bien, tío Lo tenía súper bien de estadística No, tiene un montón de visitas, ¿eh? Ya, no, tío Esto lo tenía yo antes Lo tenía 800.000 visitas Pero que era el vídeo Que mejor me había funcionado el canal Hasta de repente Y, ¡bam! ¿Sabes? A mí me han caído 323 dislikes, ¿eh? Yo normalmente suelo tener 20 Tiene 30 o 40 dislikes, ¿eh? Yo tenía 200, ¿eh? 200 dislikes tenía 200 o 300 Hija de mierda Es que la gente es muy cabrona, tío Ya Nah, pero no hay nadie Bueno, eh Bueno, eh Wimichu se va A tomar por culo Orslock se ha follado a Wimichu ¿Se la ha follado? Sí, se la ha follado De unas maneras que no es normales Analmente No, pero ha muerto Sí, sí Qué buena Orslock, tío Orslock a Isma Es que encima Fíjate la casualidad, ¿eh? Ya, ya, ya Es gracioso, la verdad Bueno, a ti te ha matado antes, Isma Ya, ya, ya Te ha matado ahora Te ha matado ahora En esta partida me ha matado Isma Hijo perra Ay No entiendo este juego, dice uno Y que no se ve Pika, trending topic El Rubius Por debajo de Pika ¿Sí? Sí Épico A ver Salvador Raya también es trending topic, tío ¿Pero qué? ¿Ha hecho algo Salvador Raya, tío? Existir Qué cabrón, tío Auronblade, trending topic ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo eso no lo veo Sí, sí Eso es mentira Eso no está, tío Debajo de fama bailar Auronplay Ah, pero que estáis buscando Desde el teléfono Yo lo miro desde Desde aquí Desde Twitter de ordenador Me pone Auronplay ¿Qué va? A mí me sale el último El Rubius 23.000 A mí no me salgo yo, tío Me sale El Rubius Debajo Auronplay Debajo Hashtag Team Lolito ¿Qué dices? A ver Twitter Tío, tío Tú tienes un Twitter diferente Tú estás hackeando Twitter, tío Yo estoy hackeando Twitter Pero yo lo estoy viendo, ¿eh? Rubius is dead Uh, acaba de morir La pobre tita Yo lo veo aquí A Auron Más abajo, tío Lo mismo yo tengo Una gama más amplia De... Tú estás hackeando Twitter, tío Yo te estoy hackeando la vida Rip Rubius Antrax YouTube Vaya Vaya nombre, ¿no? Esta skin mola, ¿eh? La que tiene Antrax Sí, es la última de este pase de batalla, ¿no? Sí Esta skin mola mucho, tío Está guapa, está guapa Es como un tío correcto, ¿sabes? Sí, sí Es un pavo, ¿no? El que te puedes encontrar en el metro tranquilamente Tío, el 14 me ha quedado Uy, uy, uy El 15 12 ¿A ti quién te ha matado? A mí me ha matado Pollo Joder A mí el señor Z, tío Con... Por ir a por él, ¿sabes? ¿Señor Z te ha matado? Sí ¿En qué posición has quedado? En... El 14 o el 15 El 15, creo Ah, coño Está de puta madre, tío Pero por ir a por él, tío Por ir a por él, ¿sabes? Uh Yo he muerto al principio O sea, me he pasado Kit Keo ha quedado bastante bien Acaba de morir Kit Keo Acaba de morir ahora mismo, tío Yo no sé ni quién es O sea, sé que es un... Hace trap, ¿no? Creo Hace trap, hace trap Vale, vale, vale Lolito, tío Ahí, Lolito, ¿eh? Lolito, sí Sigue ahí Y está bien ahí armado Bien armado Un 0, un 0, un 0, tío Un 0, un 0, tío Un 0, tío Un 0, tío El señor Z, tío En serio, tío Mira, han tres anotado a Grefg Grefg está observando la partida contigo A tomar por culo A tomar por culo A Z lo matan por detrás Ya ha saltado uno detrás Y no se han... A tomar por culo Z, tío Sí, sí, tiene uno detrás Y no se ha enterado, ¿eh? Es gracioso Lo tiene detrás Si es que lo tiene detrás A tomar por culo, tío Z De verdad Me ha matado a ese tío ¡Me ha matado a ese tío! El Lolito, eh El Lolito Uy, este contract Se oye pasos o no Vamos a ver estadísticas De la partida Ah, no Esto es mío Mira, mira, ¿eh? Distancia recorrida 45 metros muerto ya He caminado cuatro pasos, ¿eh? Madre mía Madre mía, tío Has quedado 83, yo Yo quedo 83 en esta partida Vale, Oslo que se lo van a follar En brevas Madre mía, tío De verdad Me cago en la puta Oslo que es el puto Amo construyendo, ¿eh? Oslo lo estáis viendo No, yo estoy viendo a Antrax, tío Es brutal, Oslo Tío Está sacándose la polla De una manera brutal ¿Pero por qué estás viendo a Orzlog, tú? Ah, claro Porque a mí me mató a Wismichu Claro, claro Es que depende de quién te mate Luego va para un lado O para otro Tú, Auron, estás viendo a Antrax También Yo estoy viendo a... Retiro todo lo que he dicho De Oslo Que acaba de pegar un tiro Con una escopeta A 500 metros Follagor acaba de morir, puto Pero bueno, Follagor ¡Follagor! Pero bueno, Follagor Pero, pero ¿qué pasa, tío? Al Pokémon Me dice Me dice Uy, uy, uy Se te corta Sí, sí, ¿eh? Tirada de conexión Te han tirado la canción Sí, sí Te están hackeando ahora mismo El FBI Te están hackeando Twitter El FBI Yo creo que... Sí que eres trending topic, tío Qué pesado eres, tío Ah, no Tendencias para ti Me pone a mí Ah, porque tú me quieres mucho Ah, entonces empieza a cobrar sentido Tendencias para ti Es el amor Claro Son las tres de la mañana ¿Qué pasa, Forfas? ¿Vas a dejar subido el directo? No Vale, broma Nah, no lo creo Vale Esto es por los loles LUL Soy el... Esta partida no va a acabar ni mañana ¿Cuántos quedan? Eh... Cinco ¿Qué dicen? ¿Por el altrable? ¿Por el discordo? No, nadie está hablando del discordo La gente se ha callado la punta Vale, ahora mismo hay duelo entre Osloc y Lolito ¿Sí? Sí, Osloc se va a la mierda ¿Está pasando? Osloc muerto Celopan acaba de matar a Osloc Celopan se lo ha follado Que no es ni normal ¿Qué le pasa a Celopan, tío? Sí, tío Tío, altrax este es... Darka 20, muchísimas gracias por su experiencia, tío Muchas gracias Se han follado a Osloc Alguien juega por Celopan, dicen Hombre, yo creo que... Pero bueno Yo creo que es bastante probable que falla Yo creo que ha contratado a alguien O que haya un bot en máxima dificultad No, tío, esto está chungo, esto está jodido Pero bueno, Folagor, tío, ¿no? Entiendo a este chico, a ver, del Pikachu Pero sí, ¿vivo Folagor? No, acaba de morir ¿Quién está vivo? Está Celopan, Antrax, Lolito Celopan, Lolito Y ya está Y Edisplay No, Edisplay también Edisplay, ¿ha jugado en algún momento? Hola, amigo Soy Edisplay Hola, amigo Soy Edisplay Hola, amigo Soy Edisplay Estamos en Amnesia Tío, tío, ¿cómo lo echo de menos? Sí, yo también lo echo de menos Yo también Es un grande Vale, vale Antrax YouTube está entrando en contacto con alguien Está chetaísimo, golega Tío, mientras corre ella escribiendo el libro Vale, tiene Almanito 100 Vale, Antrax tiene Almanito encima Se asoma algo jodido Mira, mira, ha hecho una puerta A la... ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Uh, 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 se la marcó, eh Se la mamó, ¿no? Un poco Se mamó muchísimo, eh Se mamó a se mamuta aquí la puerta Mira, mira Uh, se marcó una puertita por abajo Este chico es Ikea Ah, vale Es que ni Leroy Merlin hace estas puertas No, eh Mira Pero mira, está un poco mal barnizada incluso Te diría Pero bueno, Folagor Meme Pero bueno, Folagor, por favor Trending topic en Twitter Con muchas R Pero, 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 pero Pero, pero, Folagor, eh ¿Qué ha pasado, Folagor? Pero, pero Uy, 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 uy Uy, 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 Antrax la palmó, wey Uy, no puede entrar por su puerta Mal hecha ¿Quién mató? ¿Quién? ¡Vers! Gamer Estamos mirando a Celopan Ahora Sí, Celopan muere Pero mira a Celopan Se ha metido unos esteroides Esta tarde este pavo en su casa ¿Qué le pasa? ¿Cómo construye? ¿Cómo construye? ¿Tú, tú, tú? ¿Pero construye? Pero mira cómo construye Este no es el ¡Qué cabrón! ¿Qué cabrón? Este pavo va chetao, eh Yo lo entrevisté Y es un chaval muy tranquilo Este no es... Yo lo entrevisté Este no es el Este no es Folagor Ay, Folagor Pero bueno, Folagor No, Celopan Y el que está disparando por encima Es Lolito, eh Mira, mira a Celopan, bimbo ¿Este era Catalan? Este era Catalan Pero Maman, eh Míralo, míralo, míralo C-Mamut ¡Uh! Coetitos C-Mamut ¿Cómo los lanza? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Adiós, Lolito Adiós, Lolito Lolito contra A ver, BenzGamers Este, el peluca Este tiene una peluca que no veas ¡Uh! Te mamo Lo mato, lo mato Lo mato ¿Quién queda? BenzGamer ¿Y? Contra Lolito Ganó Lolito Ganó Lolito Me pone uno Voy a llamar a Celopan Para que me construya los muebles De la... Tutu Celopan Yo creo que la palmó muy fuerte La palmó muy fuerte La palmó Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vamos a Lolito, Lolito, colega Se pone intenso Uy, uy, uy Uy, ya está Uy, ya está Ya está Ata, a Lolito Ata, a tomar Que le jodanía, tío Va con cheats Va con cheats Cheats Cheats, fuck Vale, no sé si van a cambiar la contraseña Yo voy a poner, de todas formas, el webcam Por si hacen cambio Yo me estoy neando Bueno, no nos cuentes tu vida tampoco, chico Vale, vale, vale También tienes razón, tío Hijo de puta, cabrón Tío, te hace dislike, cabrón Play Sí, ya que no mato a nadie Al menos, pues mira Eso es desagradable, ¿no? Puto Lolito A ver qué ponen por aquí, tío Puto Fola Con la gorra Pero bueno Pero bueno Fola ¿Qué ha pasado el Pikachu? Muchas gracias, tío Viste el Pompey Muy bien Muchas gracias, tío Hijo de puta Se ha cargado 10 de Lolito, ¿eh? Muchísima gracia Se la marcó Se mamó Salvador Raya pone Yo quiero matar a Salvador Raya, tío No, tío No lo mates Es un grande, tío La historia de Bueno, de la humanidad en sí, ¿sabes? Hay ¿Otra? Sí Tío G-Boys Otra, otra Venga, va, otra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? DJ Mango ¿Se ha metido solo? No, no, no ¿Misla contraseña? Hay pique en el chat de esto, ¿eh? Vale, cambia la paz Cambia la paz Vale, pues Cambiad de escena Cambiamos ¿Dónde la pone? Jordi igual está en la escena Pasa que se pasa en la escena Hijo de puta A ver Ahora yo no pienso caer donde vosotros, ¿eh? No, es que yo os voy a bloquear No quiero escucharos ¿Vas a tomarte una en serio? Me voy a tomar una en serio yo también ¿Quieres jugar así? ¿Quieres jugar así? Joder Voy a silenciar esta Luego a la próxima Nos separamos Quiero jugar una bien Para que la gente no se ría de mí Ay, 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 ay Vámonos, a tope Vamos a ver si lo pone Vamos esperando al nuevo paz Pongo el paz y os silencio Y a Forfa lo bloqueo también Vale, cuando estemos dentro Y enviarse un blog de paso, ¿no? Voy a hacer que toda la gente lo bloquee No, a ver, a ver A ver Es que esas cosas no las puedes decir de coña No, pero esto no existe ¿Bloquear de dónde? No existe esto Ahora de repente Twitter No, si lo ves, ya la has cagado Bueno, lo que estás haciendo en 30 segundos ¿Qué le pasa con los cuentas atrás, tío? ¿Qué le pasa con los cuentas atrás, tío? A ver, voy a ir a tu puta casa, ¿eh? Aquí Que calle Oligamer Z, por favor Mira, yo no sé dónde vives, pero Yo vivo en España No, no, pero olvida Pero a las oficinas de New Planet Tú no vuelvas a entrar Y toda la gente ahí va a morir por tu culpa Hijo de puta Vale, contraseña nueva Copiar Soy Dario, ¿no? Entrate en 30 segundos Bueno, crack, a ver Vamos a ver ¿Ha pasado la contraseña? Me pone que no es compatible, tío A mí no he puesto compatible Ahí está la contraseña ¿Os va? Sí, sí, sí Pone solitario, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora 9 en cola, ¿puede ser? ¿Cómo? Pero si no ha dicho nada aún No ha puesto... ¿Cómo que no? Sí, 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 sí No lo ha dicho listo, ¿eh? Sí, 18 en cola A la verga, ¿ver? No, vale, estamos dentro Estamos dentro Vale, yo silencio ya Va por culo GG, boys Que os vaya bien la partida Bueno, me silencio de ellos Porque esta partida la quiero echar tranquilo ¿Vale? Silenciado Esta quiero jugar medianamente bien Así que... Ya está Estamos nosotros y vosotros A ver qué pasa Vamos allá Me tendría que haber cambiado el skin Porque... A ver, está bien, ¿no? ¿Me estáis viendo? Ok, a ver si lo voy a cagar Ok Mira, no sé Quedar por encima de 80 Yo creo que está bien, ¿no? Ya Dado que soy un manco Porque soy bastante malo Pero... No sé Mira, 100 personas Todo perfecto Me voy Bueno Mira, mira cómo se tiran ¡Hala! ¡Gracias! Mira, me voy a ir a esta casa de aquí Que yo no creo que haya nadie Creo Y ahí, si Si esta la tengo despejada Puedo ir a esa de ahí Pero primero me voy a ir a esta Creo que no hay nadie, creo Así que aquí me meto Esto va por culo Anda, que la casa tiene muchas cosas, eh Madre mía, menudo festival de casa Esto es el corte inglés, eh Menuda puta mierda Encima no hay cofre Creo que me voy a ir a la otra casa Era por aquí, ¿no? Creo que no sé si la otra casa está fuera del mapa Justo, pero Buah, es que ahí tiene que haber mucha gente, tío No, no me voy a ir No me sale de los cojones No me voy a ir ahí Yo de momento Ya estoy por encima de 80 Que os den por culo El que quiera algo Que venga aquí a buscarme La mierda de equipamiento, tío Ni papi, paz Pero bueno Pero, pero, pero ¿Cómo puede ser esto, tío? 64, eh Ojo Sobreviviendo aquí Mientras los demás se revientan Soy un superviviente, coño 62 Anda, que me cago en la puta, tío Menuda peste Me voy a... Hostia, ahí hay un pavo Ahí hay un pavo Ahí hay un pavo Entra, amigo Entra Ven a la casa Pasa que serás la acera, hijo de puta Entra Ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Que se viene, que se viene Que se viene Ojo que se viene Ojo, ojo Que es madre Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Y encima estoy al límite del mapa O sea, estoy al... Oh my god Oh my god ¿Dónde está, tío? Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba Hijo de puta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pueno de coño Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, cerdo, toma ¿Eh? ¿Chupi y kraska? No sé ni quién eres, cabrón, Chupi y kraska Grande youtuber Chupi y kraska Me ha matado a Chupi y kraska Ojo 38, ¿eh? Ojo 38 Yo me meto aquí Un momentito A curarme tranquilamente Aunque viene la tormenta Se avecina tormenta, nenes Ya está, es que esto no sirve Me piro de aquí Mira, estoy número 33 Yo con esto me, vamos, más contento ya que la hostia Toma, chupi y kraska Pero bueno Uy, he escuchado algo Tengo miedo Me voy a este castillo Bueno, castillo Ala, te va por culo Aquí me quedo Mira qué casa Con el sofá y todo Uy Me ha parecido escuchar algo Te lo juro, ¿eh? Bueno, no Si no me puedo quedar aquí Si tengo que avanzar ¿Qué coño hago con mi puta vida? Me piro, tío Me piro por aquí Sin hacer ruido Vamos, coño Vámonos ahí Venga Estoy así callado Porque tengo tensión En verdad, ¿eh? Estoy el número 26 Y tengo que caminar Me cago en la puta Me he entretenido un montón, tío Ya me puedo dar prisa Porque si no, no llego Me cago en la puta, tío Me he matado a chupi y kraska Y me he emocionado Y... Mira, mira uno ahí al fondo El cerdo Hijo puta Está en Pekín, tío No llego No llego No llego No llego Mira, mira, mira Dónde está Allí Pero igual tiene más miedo que yo, ¿eh? Porque parece ser que se ha ido corriendo Mira, mira Otro ahí Me cago en la puta Yo me voy por aquí Pero tengo que entrar Con lo cual Es que no tengo armamento, tío Esto es una mierda Voy a intentar Mira, otro allí Es que esto está lleno, tío Cago en la puta De Dios Voy a intentar ir por aquí Disimulando Ojo, ojo los tiracos Ojo los tiracos Que se escuchan Es que tengo que rodear pisos picados Como sea, tío No sé si me da tiempo Me cago en la... Madre mía Es que encima voy a ir a pisos picados Es que más tonto no puedo ser, tío Madre mía De Dios Vale, vale Voy a intentar Rodear esto un poco Como pueda No, no, no Tengo que girar ya Tengo que girar ya Tengo que girar ya Me cago en la puta madre Que parió ¡Quítala aquí, pino de mierda! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bueno, bueno Pro player Pro player A la altura de ninja Ya esto Bien, 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 bien Vale Aquí me quedo A plantar setas De aquí Bueno, bueno, bueno Espérate que me va a pillar la tormenta Aquí Cuidado, cuidado Aquí me quedo Venga, chicos Toma por culo Unos muritos aquí Aquí no ha pasado nada Venga Aquí Mira qué muro más bueno Mira, mira aquel ¡Ojo! ¡Uy! Y tengo que avanzar más Pero si es que Voy a ir Por aquí creo que me puedo tirar, ¿no? Sin hacerme daño Sí, sí, sí Bueno, un poco me he rascado la pierna, ¿eh? Un esguince me he hecho, por lo menos Mira, me voy a curar con todo ya ¿Qué más da? Me voy a curar Voy a gastar el botiquín este total Ganar no voy a ganar Así que al menos Si puedo matar uno más Número trece, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Yo ya me doy Con esto ya soy Vamos, me puedo ir a dormir Tranquilo Número Hostia, quedan once, ¿eh? Vale Voy a campear Pero como un cerdo Te lo juro, ¿eh? Hasta ahora no he campeado En verdad He ido Bastante Mira, mira, mira Esa ruina me quedo yo a vivir Ahí me hago yo una fogata Me frío ahí Unas patatuelas Aquí me quedo A ver, valientes Venid Oye, en verdad partidaza, ¿eh? O sea, en este juego Lo importante no es matar Es sobrevivir Y yo soy un superviviente, ¿eh? Número once, ¿eh? Menudos tiracos Se están metiendo por ahí, tío Quedan diez Lo siento si estoy campeando un poco Pero soy bastante malo Y si me encuentro a alguien En un 90% de probabilidades Voy a morir yo Menos a Chukri Kraska Que lo he matado Pero bueno, Fulagor, tío Ahora aparecerá Fulagor Por aquí Bueno, bueno Mira, allá arriba Allá arriba Allá arriba, ¿eh? Ahí está Ahí está el enemigo Ahí está el enemigo Quedan ocho Qué partidaza, macho Esto es épico El ninja esa Lo mío es un matado De playa Ahora me hará moverme, ¿no? Efectivamente Nos movemos Yo me muevo un poco Coño, ese es para el otro lado Uy, 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 uy Menudos tiros se escuchan Mira, mira Aquel allá arriba Yo me quedo ahí abajo, ¿eh? Yo no voy a subir ahí Uy, 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 uy Ahí ha muerto alguien, ¿eh? Me quedo en esta caseta Te lo juro, ¿eh? Quedan cinco Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Aquí me quedo yo Aparta Esto es un poco mierda Este sitio, ¿eh? ¡Hostia! Venga Ahora, ¿ahora qué? Quedan cuatro No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer El que aparezca por aquí Le hundo el puto pecho, tío A ver No voy a ganar Pero estoy en el top cinco, tío Estoy en el top cinco No tengo ni idea de... Creo que uno allá arriba Venga, vamos a ver la tele un poco Vamos a ver Disney Channel En lo que campeo yo aquí Mira, unas birras, ¿no? Un poquito de sal Ojo que viene la tormenta Quizás... Me voy a poner aquí Aquí Aparta, coño Quedan tres Conmigo cuatro, ¿no? Bueno, no ¿Qué coño? Tres Bueno, claro Conmigo cuatro, ¿no? Bueno, no sé, tío Tengo miedo No me hagáis caso Ahora mismo tengo un poco de miedo Mira, ya es que me da igual todo, tío A ver Disney Channel, joder No, que he roto la tele Tengo mucho miedo, de verdad Tengo el culo hecho Pepsi Cola ahora mismo, tío Uf, qué tensión Mira, mira Estoy dentro del círculo De aquí no me muevo De aquí La partida va a acabar en la caseta, tío De aquí no me muevo yo Como que me llamo Raúl, vamos Ojalá se maten esos dos, tío Y gane yo, tío ¡Mataos ya! Pero bueno Fulagor A ver Fulagor ¿Estás por aquí? Fulagor Fulagor Tengo miedo Yo no me asomo más El problema es que alguien va a chifar Va a chifar mi posición ¿Sabes? Algún cerdo va a venir aquí Estoy seguro Alguien va a chifar donde estoy Y me la va a ligar Uno está ahí arriba Que se piensa que es Tarzán ¿Para qué subir tanto? Si te voy a bajar yo de un escopetazo Hostia, es que escucho mis propios pasos Y me asusto un poco A ver, a ver, a ver Yo de aquí no me muevo Ya puede venir la tormenta O el tsunami Hugo A mí me da igual Yo de aquí no me muevo, tío Hay dos personas viéndome Dos privilegiados Viendo esta tremenda partida Impresionante que estoy haciendo Gracias Oye, ¿pero esos tres no se mueren o qué? Seguro que están como yo En otra caseta Eso, eso Mataos entre vosotros Cerdos ¡Uy! Ojo que ¿Esto estoy dentro o qué? Estoy al límite No Yo creo que si me pongo así Estoy dentro del círculo Así, ¿sabes? De lado un poco Igual un glúteo me toca la tormenta Pero no sé si eso Me hará daño Ojo que quedan dos Quedo yo y otro, ¿no? O Yo, mira, no sé Tengo miedo Ah, no Que dan Ojo la cohetada Ojo los cohetes Las fallas aquí Uh ¿Qué ha sido eso? Bueno, 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 bueno Aquí la cohetada ¿Dónde está? Vale, vale Está arriba, tío Joder, puta Oh, 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 oh He quedado He quedado segundo, tío Y estoy contento por haberme matado Que yo soy bloguero Que tú te pasas el día jugando, ¿sabes? Vergüenza tienes que ser Que quede segundo yo Anda, toma por culo Bueno, no ha estado Ha estado de puta madre Quedo segundo, tío Que ha pasado, Raúl, que ha pasado Lo mejor era verlo desde arriba Como huías como un perro Mientras estaba follando misiles He quedado segundo, tío Te la has marcado, eh Te la has marcado Te has marcado la del boy scout, eh Claro, y todo contento por haberme matado Pero si él se gana la vida jugando Yo soy un mierdas Joputa Raúl, has quedado segundo Eres consciente, ¿no? Que sí, sí, sí El tío bailando Y era plan, tío, tranquilo, cabrón Ey, ¿dónde está? ¿Nas declaraciones para prensa, por favor? Rubén, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, infinito Hostia, qué bueno, tío Es el mejor Cago en la puta Ahora no construye porque no hace falta Es que, ¿pa' qué construir? Yo tenía una cabaña ahí de puta madre, tío Tú tenías una cabaña de puta madre Y ha venido el tonto este a romper Ha venido, estaba viendo Disney Channel Y ha venido el Peter Pan a matarme, tío El Peter Pan Ha venido el Peter Joputa A un Peter Pan Es que no, segundo No lo sé ni cómo lo he hecho yo Cago en la puta, tío Vale, no filtreis la puta paz No filtreis la puta paz Le ha filtrado el kit keo Ya Ahí está en plan troll Vale, chicos Otra paz, eh En plan Lo pongo en negro, ¿vale? Vamos a cambiar de paz ¿Pero no tienes otra escena? ¿Cutre? ¿Quieres un cutre? No, tío En plan, ¿para qué voy a pagar otra escena? El tomate Es para Wismichu y para mí Se van a reventar Kit Keo y Wismichu, tío Web 2 Madre mía Mientras estaba Trescientas y pico mil personas En el directo, tío Sí, tío, sí, sí Estaba la cosa intensa Estaba la cosa intensa Claro, yo ahí en silencio No sabía lo que estaba pasando fuera Y por lo visto Se estaba liando ahí La de Dios, ¿no? Joder, tío Nos estamos viendo Alex Villal And Peter Cago en la puta Ay, tío Yo al menos quiero sobrevivir Tío, he muerto el 88 otra vez, tío Tremenda moviola, tío Celopan lo han llamado de Ikea Para hacer una Sí Una promo, ¿no? Una acción comercial, puede ser Lo pongo en 30 segundos No lo enseñéis Vale, empieza ahora ya En breve, gente Vale, vamos Wismichu, tú te sientes Hay pique entre Kid Kyo y Wismichu, eh Aunque sea meme Hay pique en la conversación ¿Han puesto la contraseña ya? No, aún no La voy a poner ahora Silencio, Pels Nueva Paz Creo que la acabo de... Solo Ah, no, esos de antes Nada, nada, nada Vale, vale, vale Otra vez solo Si Rubius no dice nada Es solo Ya, pues cuadrones No los podemos elegir, tío Y más Chichusita, tío Joder ¿Cuándo el huevo? Auron me coloniza ¿Qué, qué? Me dicen Auron te colonizo ¿Has visto el tema ese? Está increíble, eh ¿Cuál es? El de te colonizo, cabrón ¿Te colonizo? ¿Qué coño es eso? ¿No has visto esa mierda? Es el nuevo meme Hijo Le pone Le pone Wismichu Al Kid Kyo por el Discord Keo No vuelvas a filtrarla, tonto Ay, pique, ay, pique Cómprate un perro Le dice Tengo dos Segundo puesto, tío Venga, la próxima la gano, tío Ya me estoy cabreando Yo creo que sí, eh, tío Vale ¿Ha puesto ya la...? Vale ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de la conversación o no? No, no, espera Si va a poner la mierda hecha ¿Ha puesto la contraseña ya? Ah, vale Venga, yo he hecho una más Y ha tomado por culo, tío Venga, si yo otra más Yo he hecho atrepellándolas con la... Vale, ya te la paso, ya te la paso Vale, vale, vale A ver, sí Yo la pongo tantas veces, tío Me pone los nervios Sí, tío Porque no deja copiarla bien, ¿sabes? Ya, ya Claro, tío Tú pones y de repente copias cuatro, ¿sabes? Exactamente Eso es, baby Vale, entrad ya ¿Estás ya, de hecho? Sí Yo no sé si estoy... Aquí ence en la cola Vale, vale Enciendo... Tremenda moviola, gente Tremenda moviola Ya estamos aquí Esta vez, sí Coño No sé dónde voy a caer Vale Fran, hijo de puta Fran, suscríbete Auron Auron, hijo de puta ¿Qué pasa, cerdo? Que sé Te he visto ahí como una rata, tío He quedado segundo, tío Sí, sí, como una rata, tío Pero sin construir ni nada, tío ¿Pero pa' qué construir? Pero... Tú eres el arquitecto Construye tú, cabrón Eh, ha empezado ya, eh Ha empezado ya la partida, eh ¿Habéis entrado? ¿Habéis entrado ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo silenciamos o esta vez no? Eh... No hace falta, ¿no? ¿O sí? Yo sí, yo sí Voy a mutear, voy a mutear Voy a subirme el volumen Que si no... Voy como un carajo, tío Uff ¿Estáis todos dentro de la partida? Eh... Bueno, que os fallan Voy a silenciar Sí, yo también voy a silenciar Yo también Joder por culo, tío Que jodan, tío Ah, tío, tío Jodeme tú Venga, va Esto... Estoy emitiendo bien, ¿verdad? Sí Ok Vale Uy, que he tocado Vale Esto está bien Ok Hago esta partida Y yo creo que Ha tomado por culo Porque he quedado segundo Y me voy a dormir Más tranquilo que Dios ¿Sabes? Vámonos Ojo, ojo Que por ahí van, eh Por ahí van Dos Tres Uy, uy, uy Rivera Repipi Está fatal, chicos Damos media vuelta Y nos vamos Le damos la mano Y dejamos que se vaya, ¿vale? Qué miedo Me muevo Vale Aquí parece que no está cayendo nadie Lo que van a caer Van a ser mis puñetazos Como me cruce a uno por aquí Ya veréis Mira, mira, mira Joder, para bajar Madre mía Mary Poppins Dale, coño Hostia Madre mía No, espérate Que me voy a partir una pierna Al caer Hostia Pero bueno Pero, pero, pero Ni un arma ¿De verdad? Uy, esta puerta estaba abierta ¿Es normal o qué? Pero Uy, aquí ha entrado alguien Aquí ha entrado Ay, la madre Sí, sí Y tanto que ha entrado alguien Y tanto Uy, 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 uy Y yo sin arma Y yo sin arma Bueno, pues nada Pues me quedo aquí No tengo arma No me puedo enfrentar a nadie Míralo, míralo 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 Me acaba de ver, ¿no? Me acaba de ver Me acaba de ver Me acaba de ver Me acaba de ver No sé para dónde ir Tengo miedo Me voy por aquí Yo me tiro por aquí Me tiro A tomar por culo No sé lo que hay Pero me tiro Me voy a nadar A la mierda Madre mía Sin un arma Sin una bala Sin nada Soy un superviviente Me voy a alimentar De mis propias heces Bueno, bueno, bueno Que me va a perseguir El, el, el Freddy Ojo Gracias por ese ladrillo Muchísimas gracias Gracias Sobreviviré Gracias a ese puto ladrillo Nada Con un pico, tío ¿Para qué más, no? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Es que no me puedo creer Que no tenga ni una puta pistola No Me lo puedo creer I don't understand Madre mía Madre mía La, la partida bug Que no hay nada Mira Sin un arma Y ya voy Por encima De 40 personas Si es que esto Mira, espérate Madera No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio En serio En serio ¡Oh! Un revólver Vamos Venga Como en el viejo este A volar cabezas aquí No te jode Espérate Que ahora me va a pillar A encima el tsunami Ojo Ojo Que se escucha Alguien Se escucha Alguien Y me va a matar Y yo con un revólver Tío Yo tiro por aquí Tío ¡Uf! ¡Uf! ¡Alejó! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Metal Me cago en tu puta madre Con el metal Con el metal Ni un arma No Bueno, sí Ahora tengo un revólver He escuchado algo He escuchado algo He escuchado algo Durísimo ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Hola? Me voy No, por aquí no Estos pisos picados Unos huevos Voy a ir por ahí 42 Y yo con el revólver Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Ojo! 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 ¿Qué voy a hacer con un revólver? ¿Qué voy a hacer? Esto ¡Folagor! ¡Pero bueno! ¡Folagor! Es que No me lo puedo creer ¡Folagor encima! ¿Será que no hay gente? ¡Pero bueno! ¡Folagor! El Pikachu El Bulbasaur Tío Me ha confundido Con un Pikachu Con un Pikachu Me ha confundido La madre que lo parió 20 veces Hostia Cago en la puta de Dios Puto Folagorra Puto Folagor Tío Puto Folagor Me ha gastado el puto Valle Abel Tío Tenía la escopeta Nueva de oro Pero bueno Folagor Tío A ver ¿Qué pasa? Me lleva aquí Con un revólver Y me ha espillao Tío Hijo puta Folagorra Sí tío Se lo toma muy a pecho Folagor Míralo Con mochila y todo Llena de pokeballs Que lleva el jugador Yo estoy hasta la polla Tío De este juego Tío Yo me voy Yo me voy a cenar A tomar por culo Yo he participado He quedado segundo Tú te vas por la puerta grande Yo me voy por la puerta grande Deberías haberte ido En la partida anterior Ya les pueden joder a todos Tío Es más Abandonar partida Y folagorra Ahí te quedas Tío Folagorra La verdad Folagorra Ahí te quedas Tío Ahí te joder Hola gente Si se vais Si os vais del directo A veron play Hay que veron tweet ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No he escuchado nada ¿Ha habido un spam rico Por el medio? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? El puto Forfast No, aquí va, aquí va Forfast está vivo Tiene pinta de estar vivo Bueno Yo creo que ya he cumplido Tío Voy a silenciar esto Me voy a Bueno señores Yo creo que hasta aquí he llegado Yo creo que me puedo ir Por la puerta grande He quedado en una partida Segundo Y sabéis que Jugar está muy bien Pero sabéis lo que está mejor Cenar Y yo tengo más hambre Que el perro un ciego Así que me voy a cenar Por el culo Voy a dejar de cenar Para jugar a muñequitos aquí Pero bueno ¿A dónde hemos llegado? Fue la corte Muchas gracias a todos Por Gracias a todos Por haber estado en el directo Espero que os lo hayáis pasado bien Y nada Y si queréis ver más Pues Id al directo De estas Otras 90 personas Que siguen ahí No son como yo Pero bueno Ahí están ¿No? Haced lo que pueden Nada Venga Gracias a todos Tengo un hambre De la hostia